¿Con quién te llevabas mejor de todo el elenco? Ay, es que, mira, de comediantes, con chuponcito, con el cacharro, y párale de contar, y luego... Sí, porque también había unos bien gachitos, ¿sí? Ay, ¿cómo quién? Que no vamos a decir nombres. Yo sé de uno. Pero no pasan del 1.50, la verdad. No manches, ¿quién? Entonces, y luego... No, ya me quedé con las... No, no seas así, ya soy yo chisme, ¿eh? Pero, no, ¿quién? No, sí, ya chisme, sí, sí. No, pero ya estamos cabos. Ajá, y de conductores, ajá, que ya piensenle, también piensenle tú tantito. Eh, ya, ya, ya le eché ganitas ya. Ok. Y de conductores, con todos, la verdad, todo me llevaba muy bien. Sí. No, siento que no. Sí, pues sí. Sí, pues sí. Como todos. Como todos. Con algunos hacen más química, con otros dicen, bueno, pues venimos a trabajar, ¿no? Claro. Pero si te puedo soltar un golpe, está mejor.